Cuando no quieres salir en el video Cuando sacas los prohibidos Las mascotas en mi país Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sea que sea Los vendedores de mi país Cuando está aburrida la clase Cuando sale mal el video Los trabajadores del Oxxo Como cuando dejan el Oxxo abierto Y se avientan en sueñito El Eslas 4 y 40 AM Cuando se le descompone el coche a la maestra Cuando te regalan el álbum del mundial Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sea ¿Qué es eso? Cuando te encuentras a tus compas ¿Cuándo te encuentras a tus compas en la calle? ¡Súbanse! ¡Pero un árbol! Tu novia manejando ¡Dale, dale, dale! Cuando llueve en mi colonia Vivir en Europa Y perderme esto ¡Cuéntalo! ¡Ahí está! ¡Ántalo! ¡Ántalo! ¡Cuándo te estacionas! Los espectáculos en el camión Cuando no te importa la chamba Cuando tienes actitud Buenas noches Pasen adelante Así les voy a decir cuando vengan La morra pedorra Cuando es de chill Que tomando en cuenta El subnivel Y con este cálculo Yo puedo obtener La región probada Tu compa El Rimas No puedo creerlo Lo que acaba de descubrir Vean esto Vean Un chile Enhogada Una pizza Enhogada Y mi novia Enhogada Conmigo Los policías De mi país Sí, entendemos Pero pues bueno Aquí es La mujer recibió Varios Entre en el rostro Y pues están a la espera Ya Está un poco alterada La familia ¿Ves toda la familia Que está ahí? Toda la familia Bueno tú Pegamujeres Saludos a Escamilla Que estaba de vacaciones Allá en la cárcel de Cancún Tus compas En el trabajo Mi novia pensando Que le pico las costillas A una mujer En el trabajo Yo en el trabajo Cuando madrugas ¿Qué dices? Que me levanté temprano ¿A qué horas? Irale Tomé captura Me levanté A las 10.23 Para que me creyeras Que sí me levanté temprano Eres temprano Michelle Sí Ahorita yo estuviera dormida Yo me levanto a la una ¿No te da vergüenza? Nah Los grupos en mi país El morro señor Estaba probando las paletas Holanda de limón Solero Mousse Chocón Limones de Colima Se las recomiendo mucho Están muy sabrosas Cuando llevas al perro A la playa Pintamos toda la casa Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? Cuando no fumas Cuando cantas el himno Cuando te pones filtros Largo de aquí Los profesores en mi país Dilan Salte del salón Salte del salón Salte del salón ¿Por qué? Ándale ¿Me voy a guardar? De chill De chill De chill Cuando te confundes Con la cotorrisa Sí, 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 sí Estás en una fiesta Bien a gusto Y de repente No me la podía creer Pensé que haría en show Tu compa el sincero Cuando vienes de otro país Todo está en el video Sella ventó sola Ja, 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 ja El que rollo razona Esperemos les haya gustado Bastante este videazo Recuerden que ya tenemos Unos buenos videazos Para este mes Para que estén ahí Bien al tiro raza Todo lo que subimos No olviden seguirnos En nuestra cuenta de Instagram Para que vean Todas nuestras historias Lo que hacemos Todos los días Cómo se baña el Sebas Cómo hace caca el Johnson Así que dan raza Bueno, ya saben Que los amamos Y como ya saben Pórtense bien Y bye